Y lo que hay es baile, pa' que sude. Si tu marido no te quiere, vente conmigo, baby. Y lo que hay es baile, pa' que sude. Oula, por delante y por detrás. Y lo que hay es baile, pa' que sude. Carita alegre y sigue por ahí. Ellos son los que llegan conmigo y se desplazan. Como si fuera su casa. Leones andan buscando a poder ser de la grasa. Y si lo miran do' la espalda, ya es todo una amenaza. Andas vuelta y tiene a tres leones dando vuelta. La sensación del padre y gente que entra por la puerta. Tiene la matrícula revuelta. Turpulenta te está hecha y donarca violenta. Hey, baby, Franco me dijo que anda suelta. Va a entrar pa' tu casa, no hay que abrirte la puerta. Bien crazy, esperando que la nota suba. No desagüe el diésel, quiero que el booty sacuda. Si ves que mata, fuma de la mata, le mete el derecho y le mete al revés. No come cuento, le mete violenta y de lejito se le ve. Que si la renta, logra que le meta y te va a pirar al revés. La chamaquita es meñequeta y es amante al sex. Quítate la ropa, mami, lentamente. Déjame tocarte bien frecuentemente. Ahí me gusta como tú te me entregas a mí. Y yo soy pa' ti. Sabes que sí, sí, tu cuerpo me gusta mucho. Canita alegre y sigue por ahí. Ella es de los que llega al club y se desplaza. Como si fuera a su casa. León anda buscando por el ser de la gracia. Y si lo mirando a la espalda ya es toda una amenaza. Anda suelta y tiene a tres leones dando vueltas. La sensación del party que es de que entra por la puerta. Tiene la matrícula revuelta. Curpulenta te va echando la vida violenta. Hey, baby, franco me dijo que anda suelta. Entrar pa' tu casa no hay que abrir de la puerta bien crazy. Esperando que la nota suba. Desagüe el diesel, quiero que el booty sacuda. Sabe que mata, fuma de la mata, le mete al derecho y le mete al revés. No come cuento, le mete violento y de lejito se le ve. Casi la renta, logra que le meta y te va a pirar al revés. La chamaquita es meñequeta y es amante al sex. Quítate la ropa, mami, lentamente. Casi está alegre y sigue por ahí. Ella es de los que llega al club y se desplaza. Como si fuera su casa. León anda buscando cuál es el de la gracia. Y si lo mirando a la espalda ya es toda una amenaza. Anda suelta y tiene a tres leones dando vueltas. La sensación del party que es de que entra por la puerta. Tiene la matrícula revuelta. Curpulenta te está echando la vida violenta. Hey, baby, Franco me dijo que anda suelta. Entrar pa' tu casa, no hay que abrir de la puerta. Bien crazy, esperando que la nota suba. No desagüe el diesel, quiero que el booty se acuta. Sabe que mata, fuma de la mata, le mete al derecho y le mete al revés. No come cuento, le mete violento y de lejito se le ve. Casi la renta, logra que le meta y te va a pirar al revés. La chamaquita es meñequeta y es amante al sex. Quítate la ropa, mami, lentamente. Déjame tocarte, que frecuentemente ahí me gusta como tú te me entregas a mí. Ellos son pa' ti, sabes que sí, sí. Tú tú calles, te alegres y sigues por ahí. Ellos son los que llegan top y se desplazan. Como si fuera su casa. León anda buscando por el ser de la gracia. Y si lo mirando a la espalda ya está de una amenaza. Anda suelta y tiene a todos los leones dando vuelta. La sensación del pariente que entra por la puerta. Tiene la matricula revuelta. Tu purpulenta te está hecha y donarca violenta. Hey, baby, Franco me dijo que anda suelta. Entrar pa' tu casa, no hay que abrir de la puerta. Bien crazy, esperando que la nota suba. No desagüe el diésel, quiero que el booty sacudan. Se ve que mata, fuma de la mata, le mete al derecho y le mete al revés. No come cuento, le mete violento y de lejito se le ve. Casi la reta, logra que le meta y te va a virar al revés. La chavaquita es media, quieta y es amante al sex. Quítate la ropa, mami, lentamente. Cae y te alegres y sigue por ahí. Ellos son los que llegan top y se desplazan. Como si fuera su casa. León anda buscando por el ser de la gracia. Y si lo mirando a la espalda ya está de una amenaza. Anda suelta y tiene a todos los lejones dando vueltas. La sensación del party que es de que entra por la puerta. Tiene la matrícula revuelta. Curpulenta te está hecha y don laica violenta. Hey, baby, Franco me dijo que anda suelta. No hay que entrar pa' tu casa, no hay que abrir de la puerta. Bien crazy, esperando que la nota suba. No desagüe el diésel, quiero que el booty sacudan. Se ve que mata, fuma de la mata, le mete al derecho y le mete al revés. No come cuento, le mete violento y de lejito se le ve. Que si la renta logra que le meta y te va a pirar al revés. La chamaquita es media, inquieta y es amante al sex. Quítate la ropa, mami, lentamente. Caenita alegre y sigue por ahí. Ella es de los que llega al club y se desplaza. Como si fuera su casa. León anda buscando por el ser de la gracia. Y si lo mirando a la espalda ya está de una amenaza. Anda suelta y tiene a todos los lejones dando vueltas. La sensación del barriquente que entra por la puerta. Tiene una matrícula revuelta. Turpulenta, te está hecha y don't like a violenta. Hey baby, franco me dijo que anda suelta. Para entrar pa' tu casa no hay que abrir de la puerta. Bien crazy, esperando que la nota suba. No desagüe el diésel, quiero que el booty sacudan. Se ve que mata, fuma de la mata, le mete al derecho y le mete al revés. No come cuento, le mete violento y de lejito se le ve. Y así la reta logra que le meta y te va a virar al revés. La chamaquita es media inquieta y es amante al sex. Quítate la ropa, mami lentamente. Déjame tocarte, bien frecuentemente. Carita alegre y sigue por ahí. Ella es de los que llega al club y se desplaza. Como si fuera su casa. León anda buscando por el ser de la gracia. Y si lo mirando a la espalda ya está de una amenaza. Anda suelta y tiene a todos los lejones dando vueltas. La sensación del barriquente que entra por la puerta. Tiene la matrícula revuelta. Turpulenta te está hecha y dos largas violenta. Hey baby, franco me dijo que anda suelta. Entrar pa' tu casa no hay que abrir de la puerta bien crazy. Esperando que la nota suba. No desagüe el diésel, quiero que el booty sacudan. Se ve que mata, fuma de la mata, le mete al derecho y le mete al revés. No come cuento, le mete violento y de lejito se le ve. Y así la reta logra que le meta y te va a virar al revés. La llamaquita es meñequita y es amante al sex. Quítate la ropa, mami, lentamente. Caín y te alegres y sigue por ahí. Ella es de los que llega al clave y se desplaza. Como si fuera su casa. León anda buscando cuál es el de la gracia. Y si lo mirando a la espalda ya está de una amenaza. Anda suelta y tiene a todos los lejones dando vueltas. La sensación del bar y gente que entra por la puerta. Tiene la matrícula revuelta. Tu purpulenta te está hecha y don't like a violenta. Hey baby, Franco me dijo que anda suelta. Va a entrar pa' tu casa, no hay que abrirte la puerta. Bien crazy, esperando que la nota suba. No desagüe el diésel, quiero que el booty sacudan. Se ve que mata, fuma de la mata, le mete al derecho y le mete al revés. No come cuento, le mete violento y de lejito se le ve. Y así la reta logra que le meta y te va a virar al revés. La chavaquita es menequeta y es amante al sex. Quítate la ropa, mami, lentamente. Déjame tocarte, que frecuentemente ahí. Me gusta como tú te me entregas a mí. Y yo soy pa' ti.